La vida es un abrir y cerrar de ojos. En unos segundos podés bailar, reír, llorar, cantar, amar, abrazar, perdonar. En tan solo unos segundos, todo puede cambiar. ¿Qué tal si te digo que hoy puede ser tu último día? ¿Acaso no le dirías a aquellas personas lo que nunca te atreviste a decir? ¿Acaso no perdonarías y pedirías perdón? No creo que quieras irte sin decir todo lo que sentís. La vida es tan corta y puede ser que el día de mañana sea demasiado tarde. Disfruta de cada momento. Sé que hay muchos problemas, pero ¿para qué vivir amargado, preocupado? Si al fin y al cabo vinimos a este mundo sin nada y nos iremos sin nada, solamente con aquellos recuerdos hermosos que vivimos, las cosas que hicimos bien a los demás. Por eso, disfruta la vida y haz el bien.